Este sábado se realizó en La Habana el acto político-cultural en ocasión del aniversario 64 de la Fundación de los Órganos de la Seguridad del Estado, creados el 26 de marzo de 1959 por nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. La cita estuvo presidida por el miembro del Buro Político y Ministro del Interior, General de División Lázaro Alberto Álvarez Casas. Durante el encuentro se reafirmó el compromiso de quienes integran los órganos de la seguridad del Estado con el pueblo cubano de mantenerse firmes en nuestras trincheras. También se destacó el sacrificio y desvelo de quienes con más coraje e inteligencia que recursos han derrotado todas las agresiones y la vil obsesión del gobierno de los Estados Unidos por derrotar la Revolución Cuba.